¿Querés un auto urbano para moverte muy bien en la ciudad y que valga menos de 20.000 dólares? Bueno, esta semana probamos el nuevo Kia Rio EX, un auto ideal para moverse dentro de la ciudad. Super ágil, cómodo, chiquito, fácil de estacionar. Vale eso, ¿no? Es que se me mezcla con el inglés. Claro, igual que a mí. Es un gran auto, te digo, porque tiene las comodidades necesarias para el día a día. En esta versión, pantalla de 7 pulgadas. Es espacioso, son 5 plazas. Un consumo interesante, son 32 millas por galón promedio. No gasta nada. Nada. Bueno, eso es gracias a que tiene un 4 cilindros, motor 4 cilindros de 1.600 centímetros cúbicos. Tracción delantera, 6 velocidades. Espero que les haya gustado Kia Rio. A nosotros nos gustó mucho. ¡Gracias!